Los números que estremecen en la República Argentina tienen que ver con el último informe de la agrupación Mumalá y habla justamente de los femicidios en lo que va de este año, en lo que va de 2021. 62 mujeres fueron asesinadas en estos primeros cuatro meses del año en la República Argentina. En estos 90 días de lo que va del año 2021, tenemos 94 muertes violentas por violencia machista, de las cuales 62 son femicidios, tal cual lo señala el Código Penal de nuestro país. Tenemos 14 casos en investigación y 12 muertes violentas vinculadas a delitos como narcotráfico, abusos, etc. Y tenemos además seis suicidios femicidas. El informe habla también en los lugares que se cometen los femicidios. 71% en la vivienda de la víctima o compartida, 10% en la vía pública, 3% en el trabajo de la víctima, 2% en la vivienda del victimario y 3 nuevamente en descampados. Es inmediata la necesidad de instrumentar asistencia económica para las víctimas de violencia machista porque la autonomía, la falta de autonomía del agresor es una traba concreta para iniciar una nueva vida y vemos que la situación se hace cada vez más difícil para encontrar trabajo, para poder alquilar por fuera de esa relación tan tóxica que encontramos en muchos de los casos. Más del 60% de los casos de femicidios se dan en el domicilio de la víctima o en un domicilio compartido. Y también que el 60% de los victimarios son pareja o expareja. Entonces sabemos que ante la posibilidad de una segunda ola del coronavirus es importante destacar que el hogar no es el lugar más seguro para quienes atraviesan esa situación de violencia. Por otra parte exigen al gobierno la declaración de emergencia nacional en violencias de género. Toda la asistencia a las víctimas de violencia machista, a las víctimas de violencia de género, son declaradas áreas esenciales. Entonces es importante que el Estado garantice la atención en cada una de las localidades del país.